El miembro del Consejo Municipal de Pérez Celedón criticó en sus redes sociales el uso de gases lacrimógenos en una zona residencial durante la intervención de la policía. Este jueves, Ariel Robles conversó con TV Sur Canal 14 y una vez más criticó la acción. Consternado, yo creo que sorprendido son las palabras que uno puede tener, molesto también de alguna forma de lo que sucedió el día de ayer en el cantón de Pérez Celedón. Yo creo que Costa Rica tiene otra historia de cómo atender y afrontar estas situaciones. Lo que no hizo un gobierno de liberación ni la unidad vino a ser un gobierno de paz que fue no arremeter contra solamente las personas manifestantes, sino gasear literalmente las barriadas de este cantón. Estamos hablando de Sagrada Familia, Sinaí, Laboratorio, Los Pinos. Son innumerables los mensajes que al menos yo he recibido, las llamadas de personas molestas ante lo que vivieron. No es posible que a una persona en su casa le caigan gases en el patio con niños, niñas. Además, podría estar impulsando alguna moción como lo hicieron días atrás. La semana pasada nosotros aprobamos una moción en el Consejo. Fue presentada por la alianza de oposición, pero logró los nueve votos del Consejo de forma unánime en el sentido de denunciar la agresión que se había dado anteriormente, ¿verdad? Porque ya habíamos tenido una intervención policial en la que, al igual que ahora, las personas manifestantes quitaron el bloqueo y la policía entró como un matonismo injustificado, digamos. Entonces, ante eso, es que nosotros hemos decidido, presentamos esa moción, fue aprobada y ahora pretendemos proponer otra moción. Podríamos hacerlo en la línea de nuevamente denunciar y llamar a un diálogo transparente, multisectorial. Robles fue más allá y hasta pidió la salida del ministro de Seguridad. Mi posición personal, ¿verdad? Y desde mi perspectiva política, el ministro de Seguridad tiene que irse. Por respeto a la ciudadanía, por respeto a un país con una historia democrática, Johan. Es que estamos hablando de Costa Rica, estamos hablando de un pueblo que ha tenido, se supone, otra historia. Aunque hemos tenido ya nosotros rezagos de algunas posiciones matonistas en la historia, ¿verdad? Y recordamos casos como el Codo del Diablo en 1948, donde asesinan personas en este país, ¿verdad? O Villana Gallardo fue matada por policías en una prisión. Es decir, estas son alarmas que se prenden y que nosotros no podemos permitir. La infiltración de policías en manifestaciones, la forma desmedida que se ataca barrios, el golpear a una mujer cuando la tienen ya como cinco policías y abofetearla, perseguir a personas comunicadoras que están grabando una manifestación, botarles el celular, arrestarlas. Eso da indicios que no se pueden permitir en nuestro país. Eso es inaceptable. Pérez Celedón durante este jueves pasó sin bloqueos.